Alejandra Valgorria y Zahid Palau no tienen planes de boda, se muestran como una de las parejas más sólidas en nuestra farándula Lorcha, pero estos mediáticos tortolitos Alejandra Valgorria y Zahid Palau van paso a paso y no quieren por nada al mundo apresurarse. Ellos caminan lento pero seguro en su comentado vínculo sentimental ellos dijeron, apenas tenemos dos meses juntos, no es el tiempo suficiente para casarnos, tenemos que conocernos más, refieres a Zahid Palau. Alejandra Valgorria coincidió con su pareja al respecto y dijo lo siguiente, nada ni nadie nos apura, así estamos felices, el tiempo dirá si somos el uno para el otro. El rubio de Gamarra confesó que lo importante es la gran confianza y el respeto que se tiene. Por otro lado, Alejandra Valgorria lloró al reencontrarse con su padre después de dos meses de no haberlo visto. Alejandra Valgorria decidió alejarse de la familia para no exponerlos y cuidar a sus padres y hermanos. Alejandra Valgorria y Zahid Palau visitaron el programa en boca de todos y recibieron un regalo muy especial. Dentro de una caja gigante estaban sus padres Sergio Valgorria y Steve Palau, quienes los saludaron con un efusivo abrazo. Alejandra Valgorria fue la más emocionada con el reencuentro ya que no ve a su padre desde hace dos meses. Para él venir hasta acá es bastante complicado y yo siempre me mantengo alejada un poco de la familia porque yo soy la más expuesta de lo normal. Obviamente no veía a mi padre hace regular tiempo porque hay que cuidarlo, contó. Por otro lado, Alejandra Valgorria furiosa con Yampiero Díaz por hacerle recordar a Macarena Vélez. Yampiero Díaz le mostró una foto de la expareja de Zahid Palau y la patrona tenía que adivinar su edad. Debe tener unos 26 o 27 años, explicó la integrante de los guerreros que no dudó en contestar rápidamente en el juego sobre cuántos años tendría Macarena Vélez. Como se recuerda, la increíble viene participando en Guerreros Puerto Rico desde hace varias semanas para ganar la copa en dicho reality boricua. Por otro lado, Palau no deja que Alejandra Valgorria se vaya de su lado. Zahid Palau y Alejandra Valgorria en las últimas semanas vienen recibiendo bastantes críticas desde la prensa peruana hasta la propia madre de la hija de Zahid. Sin embargo, ambos han estado más juntos que nunca, demostrando que ni las críticas acabarán con su relación. Es por eso que Alejandra Valgorria grabó a Zahid mientras él dormía. Lo curioso fue que en el video se puede observar sus piernas entrelazadas y cuando Ale quiere quitar su pierna, él hace todo lo posible para que ella no se aleje de él. Se nota que la pareja no puede estar ni un minuto separados. Por otro lado, Palau confesó que Alejandra Valgorria le dijo te amo primero. El combatiente y la patrona sorprendieron a sus seguidores al revelar confesiones de su vida amorosa. Alejandra Valgorria y Zahid Palau se mostraron más unidos que nunca gracias a un divertido juego de TikTok. Según Zahid, la patrona le dijo te amo antes que él, pese a que el rostro de la guerrera decía todo lo contrario. ¿Será cierto lo que dijo el combatiente histórico? Los seguidores de TikTok de la pareja le dieron cientos de me gustas a su publicación por las divertidas reacciones que protagonizaron los enamorados. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.